¡Banquia! ¡Banquia! ¡Aparece Luis Herrero! ¡Con el pecho! ¡Con la espirilla! ¡Entró! 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 ¡Gol de Herrero! ¡Nadie jamás en la vida podía pensar el milagro de todos los tiempos! ¡Gol de Herrero! ¡Fútbol es radio! Don Luis Herrero Tejedor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Don Dítero Randao. Resulta que ayer descubrí que Pitina oye todos los días el programa. No me fastidies. Y a partir de ahora vas a estar más moderado, te va a influir. No, porque ella me dijo que oía que estaba hasta el gorro de determinados anuncios, pero no de este programa, sino de la emisora, porque por lo visto la lleva puestas a todas horas, cosa que entiendo, como no voy a decir qué anuncios son, pues nadie podrá... Venga, vale. Así ha sembrado la sombra de la sospecha sobre todos los anuncios de radio. Pero luego amigos comunes me han dicho, es que sacudís mucho a Florentino, no creas tú que es a Florentino. Pues que se fastidie, porque con el poder hay que mantener siempre las distancias. Pero está guapísima Pitina, ha sido un reencuentro gratísimo. A ti te ha dolido lo de Pitina. Y ayer tuve la oportunidad, lo voy a contar porque como hoy es el cumpleaños aquí del Juego de Córdoba... Haz los honores, felicítale, es tu amigo, dile algo. No, no, precisamente porque... Con los amigos también hay que mantener la distancia. Isidoro, Gentuza, felicidades. Muchas gracias. No, pero en serio, ayer fui con mi hijo al palco y anuncié que el único partido en el que voy al palco es el del Levante. No, del Villarreal. Del Villarreal, gran, grandísimo error. Porque se agarran unos rebotes los directivos del Villarreal, que estaba Fernando Arroz, que fui a saludarle y no me mordió en el cuello porque en ese momento... ¿Por qué? Si no paras de hacer publicidad y defender al Villarreal. Pues porque lleva muy mal tanta derrota seguida y le afecta mucho, es una persona muy afrontal. Bueno, le presenté a mi hijo Luis y Amancio Amaro. Amancio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Juan Pablo Polorinos, buenas tardes. ¿Qué tal, Diter? Y Amancio Amaro, para que veas que bien educo yo a mis hijos, no como tú haces con tus hijos de informativos. Y entonces mi hijo estaba completamente levitando diciendo, pero ¿de verdad eres amigo de Amancio? Y dice, papá, eso es como si yo dentro de unos años pudiera ser amigo de Raúl. Y entonces dije, bueno, pues sí, efectivamente. Que me ha puesto un nudo en la garganta y todo leche. Es que es así, pero a ver... El hijo es muy majo, muy majo. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, y estamos seguros que es hijo de Luis. Claro, no, no, por eso llamó la atención eso. La gente lo decía, ¿no? Efectivamente. Te parezca el abuelo. Ya no me meto. Es cosa de Luis, ¿eh? Pero es verdad. Y aquí te lo he dicho yo a ti muchas veces, que yo se lo digo a Ferreira y a Juan Pablo. Digo, hacer programa, el programa, yo con Amancio tengo la foto ahora. He adquirido el conocimiento después. Pero yo tenía el póster en el que apareció un señor con bigote y la camiseta de Zanussi. Ah, no le des vidilla, que hoy cumple 56 tacos. Hala, cuando es Isidoro podemos decir la fecha. Dile que quite diez. Cumplo 46. Cumples 56 porque eres de mi quinta. Saca carne de identidad. Yo no uso eso. No le hace falta. Él lleva el abono. Bueno, 56 tacos, bienvenido al club. A partir de ahora empieza lo mejor para nosotros, sí, sí. Sí, no, mira, peor no podemos estar, ¿no? Joder, macho, si sois unos chavales. Claro. ¿Tú tampoco te alejas mucho de esa edad? Bueno, oyendo la edad que tienen. El 59, me dijo Isidoro, que habías cumplido tú. Sí, sí, sí. El 17. Como para no decir eso. Me lleva y me trae. Me lleva y me trae. Y dicho eso, te diré que estoy bastante hasta las narices del triunfalismo que hoy destila en la prensa deportiva de Madrid. Como si ayer hubiéramos visto 90 minutos de un juego prodigioso. Vimos 30 minutos de un juego fantástico y punto final. Se acabó el partido, se acabó la ambición. Se acabó. Ha hecho un poco algo similar el día del Málaga. Hombre, que no es poco, ¿eh? Venga, metemos un poquito, venga, tres golitos. Mucho mejor ayer, los primeros 20-30 minutos. Fueron espectaculares. Sí, sí, la primera media hora fue espectacular. Y ahí se acabó todo. El colofón fue el tercer gol. Bueno, ¿qué contratante? El tercer gol fue el colofón. Pero es que tal como se inicia, con la conducción de Kaká. De Kaká espectacular. Dentro de la melé que la cabecea Ronaldo. Y luego el pase que hace con la precisión a Marcelo. Y luego... Que haya que el pase de Marcelo, cuando la recibe, hace dos controles. Pero en cambio, Benzema, el éxito del gol ha sido qué bien recibió Benzema y con qué rapidez le envió el balón. Sí, porque tarda un segundo más y Diego López se le echa. Seguramente. No, y incluso a lo mejor el defensa le puede cerrar. Qué dos pases. Sí, sí, pero ha sido una rapidez que dije yo. Oh, tía, fíjate tú, estás viendo la jugada, estás viendo la penetración. Uy, 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 uy. El guerrero, el guerrero que le veo en cemista. No, no. Es más, no, no, yo hablo, soy objetivo a mi manera de verlo. Entonces, posiblemente Higuaín no hubiera hecho ese pase. Tiene otras virtudes, pero ese, no, posiblemente no a Mancio. No lo hace ni en el mejor de sus sueños. Tiene otras cualidades. Posiblemente no lo hubiera hecho, porque cuando salió Higuaín, el pase que le da a Arbeloa, para que Arbeloa en su momento se lo hubiera dado a Cristiano para que la empujara. Pero claro, el chaval iba bastante ciego y se calentó. Sí, ¿por qué? Es cierto, fue así, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hoy, porque ese es tu regalo de cumpleaños, sí, sí. Gracias. Ha sido ese comentario de Mancio para que veas que piensa en ti. Lo de Benzema, ¿dices? No, no, lo de Arbeloa, lo de Arbeloa. Lo de Arbeloa. Bueno, estaré conmigo en que yo creo que el Madrid tiene que plantearse, porque ya no hay ninguna duda en que Sergio Ramos tiene que jugar el central. Y Arbeloa de lateral derecho. Yo no tengo ninguna duda. Yo quiero un poquito más. Pero de lo que hay no tenemos otra cosa. Ah, vale, vale, estamos hablando de Carvajal. Es que Sergio Ramos lleva tres partidos consecutivos de Liga de Central y ha ido a más en cada uno. Ayer fue espectacular. Y se lo está currando para ponérselo difícil a Mourinho, pero a mí Mourinho me da que va a sacar Carvajal. La rapidez, la contundencia. ¿Dónde se puede ver cómo pajea Mourinho con sus paisanos? Sí, sí. No, esa es la personalidad. Con sus paisanos y con los que tienen de agente. Bueno, él lo tuvo en el Chelsea y lo tenía de suplente. Sí, es verdad. Y tenía Ferreira también, Ferreiro, lateral derecho. Ferreira, lateral derecho. Ferreira, lateral derecho, y tampoco jugaba y era paisano. Ahora que ayer en Madrid, Luis, te voy a decir una cosa. Hace 30 primeros minutos espectaculares y yo, que soy, y aquí lo he sido, defensor de Cristiano, juega con 10 el partido. Juega con 10. Ayer fue el día más haciago de Cristiano. En todo, en lo insolidario, en lo tal. No, 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 en el solidario, fíjate, yo no lo creo. Oye, no se puede, no se puede, porque den un pase atrás, con lo que es el público del Bernabéu, girarte hacia Vialonso y empezar a hacer aspavientos de lo de, ¿por qué no me la pasa? Yo creí detectar mal rollo ayer en el campo entre él y Kaká. ¿Algo le pasó a Cristiano antes de empezar el partido? ¿Salió torcido? Yo creí detectar. Yo creo que es Alegrón. Pero sale torcido. Pero luego, porque yo creo que él trata de combinar con los jugadores y, sin embargo, él se queja de que los jugadores no le busquen. Cuando él, y yo creo que en algún momento le repro... Bueno, a lo mejor me equivoqué, porque claro, interpretar esos gestos en el campo. Pero yo creo que él se encaró y se enfadó y bajó los brazos y hubo un momento en que se... Pero Luis, yo creo que con Kaká. Pero salía torcido desde el minuto uno, ¿eh? Porque es que estaba... De esto que le dices, este ya no es el que se alegra. Pero tenéis que entender que cuando se está jugando hay acciones donde uno ve claro la posibilidad de recibir el balón y no lo recibe y se enfade, pero se enfade momentáneamente. No, no, eso continúa luego en el vestuario. Es el momento del partido de decir, no me fastidies, macho, que estaba aquí solo. Eso no te lo discuto, eso no te lo discuto. Pero nada más, puedes ver gestos y puedes ver malas caras, pero punto. Ayer Cristiano no tuvo su día. No, no, no tenía su día. Y es raro que en 90 minutos, sí, sí, por lo menos no te aparezca en una vez. Es que ayer no hizo nada de nada. Yo creo que Cristiano es prescindible en este Madrid, ya lo he dicho muchas veces. Prescindible, digo, momentáneamente. Que no es imprescindible. Que no es una tragedia. Ya no lo era el año pasado. No, no, para mí ningún año ha sido imprescindible. Y además es que ahora con Higuaín y con Benzema, a mí me encantaría ver a estos dos jugadores jugando uno por el lado. O sea, Benzema jugando por el lado de Cristiano, me encantaría. A ver qué pasa, simplemente. Pues recordarte el partido del Valencia. Del Valencia-Real Madrid, cuando jugaron los dos. Que metimos cuatro goles. Sí, sí. No, no, pero la forma de jugar es que... Pero bueno, de todas maneras tiene razón. Lo que no... Seis goles, seis goles. Lo que no tiene... Bueno, me metieron cuatro ellos. No sé, bueno, le dio dos a Higuaín. Lo que no tiene sentido es que juegue todos los partidos en todos los minutos, ¿no? Siempre es conveniente. Además, cuando el resultado lo tiene cómodo. Es el momento de descansar. Bueno, a ver cuando Luis Herrero empieza a patrocinar los informativos y deja de meterse con Polvorinos y Ferreira, que se adoptó a Kaká y ha conseguido en la última hora que haya sido convocado hasta por Brasil para los amistosos contra Gabón y Egipto para el próximo mes de noviembre. Oye, ayer los dos mejores del partido, en mi opinión, bueno, aparte de Sergio Ramos... A ver, a ver, a ver, como no digas Marcelo... Xavi y Kaká. No, no, Marcelo se ha... Xavi y Kaká, míralo. Marcelo se ha demostrado... Xavi, Alonso y Kaká. Vale, déjame que diga una cosa. Es decir, que... El tema ha jugado muy bien. Oye, bueno, no. Ni María, ni María nada. Ya estuvo de prestado. No, no, no. Pero vamos, cuidado. Oye, voy a romper una lanza por Kedira. Mira, ayer me gustó, ¿eh? A mí Kedira ayer me gustó. Mira, y la labor que hace más graciosos. Y a mí también ayer me volví a... Enamorar. No, a sorprenderme porque hemos ido a Alemania a fichar a un tipo de jugador así. Pero eso es otra cosa, ¿eh? Pero el nivel de ayer de Kedira estuvo muy bien, ¿eh? Sí, porque... El espacio de Kedira... Es que Kedira es un jugador de contención, un jugador... Oye, ¿qué hace su trabajo? Pues sí, pero no lo habrá aquí. Ya lo teníamos. Es que teníamos a la sana diarra. A Blas, que es muy parecido. ¿Y por qué vamos a Inglaterra por Carballo? Pregunto. Carballo el año pasado funcionó mucho mejor. Y ya sabíamos cuando lo fichamos que jugábamos... Bueno, estábamos fichando a un jugador de 33 años, ¿no? Un jugador crepuscular que te iba a durar un año, dos años, pero no más, porque era por la edad. Es que yo creo que si se hubiera fichado a Maicon, Carballo no viene al Madrid. No, no, eso está claro. Sergio pasa de central... Eso no es que lo creas tú, es que eso es así, Isidoro. Eso es así. O sea, si va Maicon, Mourinho, que quería un central como Sergio Ramos, dijo, pues traerme el lateral derecho que yo quiero. Ah, bueno, ¿cuánto da 30 millones? Bueno, pues entonces en vez de 30 millones, que sean 33 años. Cuentrado, 30 millones. Mira, yo tengo dos consideraciones que hacer de modo propio. Otra cosa distinta es que vosotros luego queráis seguirme el rollo o no. Una, se vuelve a demostrar que cuando el Madrid juega arriba, cuando adelanta la posición, sobre todo que Dira, que jugaba mucho más adelantado, y cuando hay una presión como la que hubo ayer arriba del Real Madrid en los primeros 20 o 30 minutos, el equipo es otra cosa completamente distinta, que además es capaz de compatibilizar eso con dos o tres contraataques, como por ejemplo el tercer gol, espectaculares. Y otro contraataque precioso que se equivoca en el pase. Cristiano, no, 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 fíjate, te lo iba a decir, es el que a mí me demostró la voracidad. Porque el balonado no es. No, no, va él dos jugadores por la derecha, uno por la izquierda, al que le sigue un defensa y se la da al que va por la izquierda y encima se la da escorado. Se equivoca, pero a mí lo que me llamó la atención de ese contraataque fue la voracidad de los jugadores del Madrid, porque de pronto, es como en el colegio, y ahora va, para correr arriba, y de pronto veías a cuatro que estaban. ¿Pero eso por qué es? Pues porque querrían meter todo gol. No, 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 eso es porque está trabajado. Ah, mira, amigo. No, 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 porque eso está trabajado. Al ataque, pero es que estuvo a punto de salir Casillas también, ¿eh? Eso demuestra lo que está trabajado estratégicamente. ¿Al ataker? No, en el momento que robas balón y coges al equipo... Para arriba. Es salir en velocidad y apoyando al poseedor del balón para que tenga opciones de pasársela a tres o cuatro jugadores. Es verdad que en baloncesto se trabaja mucho el contraataque a tres toques, pero en el Madrid es que parece que ya lo hacen ya milimétricamente. Pero luego, fijaros, hay otra cosa que es la que he dicho es la más positiva. La más negativa es la siguiente. Yo entiendo perfectamente, porque creo que es humano, que cuando un equipo ya ha sentenciado el partido y además vienen de jugar uno dos días antes, tienen otro dos días después, pues dosifiquen y traten de contenerlo. Lo entiendo, es humano. Ahora bien, lo que no entiendo es que hay jugadores que saben que están en la cuerda floja porque tienen mucha competencia en su desmarcación, en caso de Ozil, por ejemplo. Ozil sabe que tiene un problema con Kaká, porque nadie discutía su titularidad cuando estaba Kaká mal de forma y sin embargo ahora Kaká parece que dice, contad conmigo. Entonces, no entiendo. Si le das media hora, tú tienes que salir a demostrar que eres un jugador compatible con Kaká porque además te está dando la oportunidad de jugar con él. O sea, él lo que quiso, me refiero a Mourinho, es no sacar a Kaká para ver que se puede jugar con los dos, que no hay incompatibilidad, etcétera, y hizo ahí sus cambalaches. Y sin embargo, la actitud de Kaká, de una cierta indolencia, es decir, bueno, yo salgo aquí a media hora, pero... Perdón, de Ozil, salgo aquí media hora, pero bueno, tampoco voy aquí a hacer nada espectacular. A mí esa falta de ambición en algunos jugadores es lo que me parece preocupante. Eso es porque está tocado. No, pero de todas maneras... ¿Física o mentalmente? No, no, mentalmente. De todas maneras yo tengo que... Le está haciendo daño el banquillo. Pero coincides con que... ¿No es lógico? Sí, no, pero es que no sale, no sale... A ver, en el día de su cumpleaños que habréis ido, ¿no? Bueno, yo creo que no es el tipo de persona, de jugador, que revolucione. Igual que Di María sí es, ese tipo de jugador que sale y parece que... A lo mejor luego no hace nada, pero da esa sensación de revolución. También es cierto que la salida de Ozil, como la de los otros dos que salen, coincide con el peor Madrid. O sea, vamos a ser justos. O sea, el que tiene que darte el ritmo, la pauta para marcar el ritmo, es el jugador que está en el campo. Tú te tienes que ir adaptando poco a poco. De hecho, los jugadores que salen pasan algunos minutos hasta que se adaptan a ese ritmo de juego. Y es una sensación que yo tuve ayer. Cuando salen los tres jugadores, que además tardan mucho en hacer los cambios desde mi punto de vista, coincide con el peor Madrid. Por lo tanto, no puedes jugar a ese... Pero si yo no... Tampoco... Si estoy jugando la actitud, no estoy jugando el... Es que no es el jugador de esa actitud. Bueno, yo creo que lo que dices es que te contagias. Hombre, claro. Si sales jugando bien, juegues bien. Y más sobre todo si eres un jugador como Sil, que lo suyo es la pausa, el coge, la toco, la tal. Bueno, hablando de pausas, no haremos pausa, pero sí nos acordaremos que hay un banco que se llama el BBVA que quiere patrocinar de lo que estamos hablando. Bueno, la principal noticia del día... Sí, pues me habéis dejado poco, la verdad. Bueno, mira, vamos a colocar primero a escuchar a Aitor Caranca, que ayer comparecían en rueda de prensa, y a Sergio Ramos hablando de la gran primera parte del Madrid, esa primera media hora en la que salió presionando y le pasó por encima al Villarreal. Esta es la explicación. Se ve que tiene sus frutos y el equipo, bueno, es cuando presiona el balón, roba el balón arriba, con la calidad que tenemos arriba, pues se están haciendo los goles que estamos haciendo. Se ha hecho un gran fútbol, una gran primera parte, al igual que el otro día en Málaga, y eso te permite, después de un resultado amplio, salir la segunda parte un poco más no relajado, pero sí con otra mentalidad. Un gol ha recibido solamente el Real Madrid en cinco partidos, con Sergio Ramos de central habría que plantearse si efectivamente Ramos debe ocupar esa posición. La noticia del día, en cualquier caso, en el Real Madrid, es que va a jugar a las 12 del mediodía. Va a ser el domingo 6 de noviembre, así que ir apuntando la fecha para ir al Bernabéu. Luis, Chidoro, va a ser un espermancio. Va a ser una tienda nueva, ¿eh? Me viene mal. No, a mí no me importa que juegue así. Contra los Asuna. Pues yo me lo pierdo. Es una experiencia, oye. Sí. Vamos a ver cómo... Pero ha jugado cuatro veces ya. Es la primera vez que juega en el Bernabéu. A las 12 sí que ha jugado cuatro veces en otros campos. La última en el 95 contra el Rayo Vallecano. A mí me viene fatal que juegas ahora. Ya me lo pierdo. Te viene fatal. Sí, porque juego yo hasta ahora, así que tengo que... Ah, ¿eh? No se vas a quitar al público. Aquí estando jugadores profesionales, yo soy amateur. No dejo mi equipo tirado por ninguno. Por ninguno, ni por el Madrid. Ni por el Madrid. Bueno, los profesionales tampoco dejamos tirado. Por eso te estoy diciendo, que no me voy a poner a vuestro nivel. Pero vamos, sí. Y menos, además, si Luis Herrero lo dice en la radio. ¿A qué ese día me lesiono y me echan de lesión? No, no hace falta. Ya nos ha mandado el mensaje, no te preocupes. La patada en el pasillo te la doy yo. Díter, es que hay que hacer, dicen los directivos de la Liga del Fútbol Profesional, que estos horarios suponen sacrificios para los aficionados. Mira lo que dice José Luis Astiazarán, escucha. Es cierto que algunos de estos horarios conllevan sacrificios. Conllevan sacrificios para los aficionados. Pero todos debemos de entender que estar en lo más alto exige sacrificio. El otro día me comentaban que Nadal, nuestro número uno en tenis, dormía siete meses al año fuera de su casa. Yo creo que ese es un sacrificio. Bueno, pues eso es lo que decían. Sacrificios para los aficionados. Pero para los jugadores de fútbol, no para los aficionados. Pues a jugadores de fútbol aficionados. Ah, ya sí, pero que hay que sacrificarse y jugar a las doce de la mañana. Es una buena hora, hombre, que no madrugas mucho y luego te vas tranquilamente a comer y a celebrar la victoria. Es lo que defendía yo y me gusta que era mejor a las cuatro de la tarde. A mí me gusta más de tres a cuatro de la tarde. Las peñas están encantadas, seguro. Las peñas están encantadas. Les da tiempo a comer en Madrid. Vienen el sábado. Hay restaurantes cerca de Bernabéu, no te cuento. Van a celebrarlo con... Pero yo no digo todos los días, porque no pasa nada por ir un día. ¿Cuál es la rodilla mala para cargar? Es que solo quiero faltar un partido, Luis Herrero. La derecha, la derecha. Así que cambien la entrada y que digan la patada de Luis Herrero en el codazo de... Por Dios, que entró. Este horario de las doce de la mañana viene a desmentir lo que decía Roures. El pasado verano, el día 10 de agosto, decía que era imposible que Madrid y Barça jugarsen a las doce porque son equipos que están en otro estamento. Así que bueno, ya tenemos ahí algo de polémica. Lo más importante yo creo de ayer, al margen del resto de los resultados, preguntaban en el Facebook cómo había quedado el Sporting de Gijón al que ha dejado bendecido aquí José Luis Garci. Pues ayer ganaron a domicilio, en casa del Mallorca, 2-1 para los gijoneses. Además... Que lo dijo Arci... ¿Quieres que te dé una noticia letal? Pobrosa. ¿Letal para ti? Sí, para tu prestigio. Si me ha dicho que es una noticia letal, dámela tú. Llevo nueve. En la contra. ¿En la contra llevamos nueve? Llevo nueve en la contra. ¿Cómo que llevo? Ya empecé mal, dan tres. ¿Quieres que te dé una noticia peor para ti? ¿Qué? Que nosotros llevamos también nueve y no vamos a aceptar ninguno y nos vamos a quedar en nueve. La verdad es que creo que llevas ocho, Luis, de hecho. ¿Seguro que son nueve? Nueve, nueve, sí. Bueno, en cualquier caso ya... ¿Quieres que te dé una buena noticia? ¿Quieres que te dé una buena noticia para ti? Sí. Hemos recuperado tu teléfono. Luego puedes estar tranquilo. Ya lo tenemos. Bueno, el resto de los partidos. Zaragoza 0, Valencia 1. Marcó Jordi Alba. Getafe 2, Osasuna 2. Guiza, Dani Guiza. Marcó para los madrileños los dos goles. Ibrahima marcó los otros dos. Decíamos ayer que Guiza estaba, que no era el mismo Guiza y es que la gente no... Escucha mucha gente este programa y le sirve de acicate y quedan bendecidos. Y Rayo Vallecano 2. Un beso, Pitina. Guapísima estabas ahí. Málaga 0. Marcaron botello y tamudo. Pero quizá lo más importante fue lo que hizo ayer el Levante. Yo creo que es espectacular. Estos están con un estado de ánimo. A mí que estuve sentado de Vicente Martínez Pujalde. Bueno, ese no fue directivo del Levante. Claro. Estamos hablando del diputado del Partido Popular. Y estaba levitando todo el tiempo. ¿Por qué? Claro, porque estaría levitando sobre todo cuando Rubén Suárez en el minuto 93 tira una falta que todo el mundo iba a esperar, que la tirase por encima de la barrera, la tira por en medio, sale el balón y además la tiró muy bien y efectivamente marca en gol. Juan Ignacio Martínez, el entrenador del Levante, no puede estar lógicamente más satisfecho. Los futbolistas del Levante también en todo momento tienen esa fe de remoto. Contar, no descomponerse como equipo. La racha que llevamos, yo vuelvo a repetir que es imposible, es muy difícil, ¿no? Es casi imposible. Y hoy, pues bueno, se ha dado todas las circunstancias, como estamos comentando, para sacar estos tres puntos que yo creo que son muy, muy importantes. Y dos cosas más. Hoy, a las 8 de la tarde, Español Betis y Athletic Club de Bilbao, Atlético de Madrid con Falcao y Llorente listos. Como Marajay era el de Madrid, me cago en la mar. Bueno, pues hablando del Atleti, veo aquí que hay un corte que se llama, un sonido de voz que se llama Manzano Schuster. No sé de qué va, pero quiero escucharlo. En el caso concreto de Schuster creo que encaja no solamente en el Atlético de Madrid, sino que ha encajado en el Real Madrid, que ha encajado en el Getafe y que ha encajado en los equipos donde ha estado y puede estar. Es un entrenador más cualificado y que como tal puede encajar en cualquier equipo que en su momento desee contratarle, nada más. Todo viene porque Schuster dijo dos cosas, una que a Granero le viene grande el Real Madrid y otra que él encajaba estupendamente en el Atleti, que lo decía por si alía o colaba. Se habla de que Schuster puede sustituir a Manzano en el Atlético de Madrid. Michel, por favor, antes de fichar por el Villarreal, ven a esta tertulia Isidoro. A propósito de eso del Villarreal, os daré una noticia. Vamos, una noticia. Sí, una noticia. Antes de que empezara el partido, que fue el único momento en el que se podía hablar con Fernando Roch, porque ya te digo que ya en el descanso, solo con verle la cara, había que irse a 20 metros, le dije, Fernando, no seáis huevos y no juguéis agarrido por lo que vaya a pasar esta noche. ¿Y? Y entonces él me dijo, no te preocupes que en ningún caso va a suceder eso. O sea que él está triste pero no ha perdido la cabeza. La cosa es que contra el rayo en Villarreal pasar alguna cosa desastrosa eso ya sería otra historia. Bueno, sin riesgo de querer escapar nada, el Villarreal lo haría estupendamente. No voy a decir que ha hecho un gran partido, pero sí se ve que tienen unos jugadores de calidad y tienen un trabajo en el desarrollo del movimiento del balón y las triangulaciones. A mí me encantó. Quizás luego les faltó el punch este que hace falta en el fútbol. Pero lo que es el juego, el juego en sí, la canalización, el ir avanzando. A mí me desagradó. Antes lo comentábamos en la redacción, creo que era con Miguel Ferreira y con Juan Pablo y vosotros, Isidoro y Amancio, nos lo podéis decir mejor porque para eso habéis sido jugadores de élite, el estado de ánimo lo que influye en luego lo que te sale jugando al fútbol. Porque el Levante es mejor que el Villarreal y al Levante le sale todo. Se lo creen todo, lo tiran de falta, le sale, da el pase, lo meten, corre. Es lo que decía Valdano del estado de ánimo. Sí, el fútbol es un estado de ánimo. Bueno, pero al final, cursilerías aparte, ¿cuánto...? Eso lo demostró ya el Villarreal. El Villarreal era un equipo deprimido. ¿Deprimido? O sea, si es que salieron tristes ya. No, no, salieron tristes, no. Es decir, salen con el estudio hecho del planteamiento, pero luego si a los cinco minutos te viene el gol es cuando... En ese estado de ánimo, en los 30 minutos del Madrid ya es que te dejan liquidado porque si encima sales mal anímicamente, ves ese Madrid que no hay por dónde tratarle, al final yo creo que eso pasa factura. Bueno, y luego la anécdota, que no me... El tonto este de Pérez Lassa con peor para él, ¿os visteis cuenta de la tontería? Yo jamás, y llevo yendo a los campos de fútbol un montón de años... ¿Qué forma de provocar al público? Y a Miner en concreto. Un respeto. Con lo de... No, 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 yo no hablo de Luis Herrero, hablo de Pérez Lassa, que dice, por favor, absténganse de hacer como si llevan un silbato. ¡Hala, todo el público a silbar! Todo el público a silbar, o sea, ¿cómo se puede decir, por la megafonía, por indicación del colegio arbitral, absténganse de tocar el silbato en la grada? Hace falta ser imbécil. Había mucha gente en el palco, no diré nombres, que dirán, ¿por qué no llevamos un pito si no aquí ahora mismo nos lo ponemos a silbar? Así de rebeldes están en el palco. No, si es que... ¿Cómo está el palco? Si van provocando. ¿Estabas al lado de Pitina, Luis, por curiosidad? No, es que estaban enfocando a Florentino y encima estaba Pitina, digo, ahí a la derecha tiene que estar Luis. No, hombre, no, 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 eso es para los grandes partidos, grandes eventos. Vamos a ver antes, ahora ya no, porque ahora ya no voy al palco habitualmente, no voy a dejar ahí a... Pero bueno, ¿y los de Villarreal, que estaban como animados? No, hombre, estaban hechos polvo, ¿cómo van a estar? De todas maneras, Fernando tiene mal perder, ¿eh? No juzes. Es que Fernando... No, 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 es fenomenal, es estupendo, sí, pero tiene mal perder. Se le nota, pero se le nota a cien leguas. Quizá por eso ha ganado tanto el Villarreal. Probablemente porque haya ganado tiene ese mal perder. No le gusta perder. Le gusta perder y encaja mal. Fernando es el presidente del Villarreal, para que uno sepa, Fernando Roch. Pero bueno, ayer estaba el hombre dando la cara y tal. ¿Estaba su hijo? Sí. Ese tiene peor perder todavía. Fernando Roch Jr. Ahora sabe de fútbol su hijo lo que no está en los escritos. Sí. Lo que habla de fútbol, lo de hablar y saber. No, no, sabe, no, no, vamos a saber. Le dedica al fútbol lo que no te puedas imaginar. Tiene un banco de datos en su ordenador y tal, y lleva un equipo, el borriol. Oye, ahí está el hombre, que es como una especie de precantera del Villarreal. ¿Tiene un acuerdo con Sergio? Yo creo que es José Manuel, José Manuel. Y a Neza, que estaba hecho por luego. Hubo una escena que parece que llegué tarde, se quedó solo, él sentado, esa fotografía desolado en el descanso. Se habían ido todos del palco, de la zona central, de la zona super VIP, y él estaba ahí sentado como el pensador de Rodén, lamiendo sus propias heridas. Y me quise ir a sentar a él para consolarle, pero como tardé en llegar, se fue. Luis, yo creo que, aunque sea por este programa, tienes que volver al palco. No. Te alejas del poder, llegas allí y le dices, Florentino, eres un... El día 6, sí, mete el día 6 a las 12. ¿Por qué? Porque es una buena hora y no quieres... Tú vas allí, Florentino, eres un desgraciado si quieres mantener tu conciencia tranquila, le das dos besos a piscina. Tú lo que quieres es la crónica de ambiente del palco. Claro, claro, así de claro te lo estoy diciendo, pero no de cualquier otro, porque al palco podemos acudir, pero no, la tuya. Entonces llegó el tal, el no sé qué de Rodén, el no sé cuánto. Necesitamos que vuelvas al palco. Y además, sé de una gente que te lo agradecerá, a la que le dejas tus abonos. No, no. Vale. Cagamuros, abstente de chupar mi abono. Bueno, Cagamuros es el novio de mi hija, que es madridista, y ahora resulta que Cagamuros está complicados a los abonos. Pero vamos a ver, Luis Herrero, no te puedes referir así al novio de tu hija. Hombre, y que le vea yo que se sobrepase un centímetro. Vamos a Cagamuros, no hay ligamento cruzado de la rodilla. ¿Pero cuál es? ¿Tu hija la que es tan simpática, que vino aquí a conocernos? No, la mayor, más una que es muy simpática también, pero... Pero no la que vino aquí a conocernos. No, yo creía que yo quería... Yo quería novio del Madrid, no sé por qué, pero es un error, hacedme caso. Tiene que ser del Barça o del Atlético, de un tío que no venga a dar el coñazo con los abonos, papá, los abonos... A mí es que no me dejan entrar a eso. Las decisiones siempre las toman ellas. Nadie me ha dejado entrar en... Bueno, el aviso ha quedado perfectamente claro. Diáfano. Vámonos a la quiniela de Adipo Line, que tenemos que ajustar cuentas. ¿Recuerdas cómo llegó este delantero al equipo? Pues tocinete, tocinete, si no podía ni con las botas. ¿Y este cambio entonces? El míster que le mete ocaña y le recomendó Adipo Line. ¿Adipo Line? Sí, Adipo Line son unas cápsulas que le han ayudado a reducir la grasa de todo el cuerpo, de base natural y sin contraindicaciones. ¡Qué bueno! Esta temporada con Adipo Line seguro que vas a ser pichichi. Adipo Line, de CFN. Complementos fitonutricionales. En farmacias para farmacias y herbolarios. Fútbol es radio. Fútbol es radio. Copiaste mal la contraria. No ves que yo ahora lo oculto. Ya no he traído el papel de ayer. Ya están depositados en la caja fuerte los ocho primeros resultados y los otros los completaré para que no. Los siete primeros los haces... Ocho, ocho. No, no, los... No, los estamos hablando de la semana que viene. De la semana que viene. Por cierto, el móvil no lo habías perdido. Ah, ¿no? Me habéis mangado. Te lo habíamos robado para sacarte de ahí la quiniela. Y ya sabemos que la tenías ahí. Bueno, vamos a ver. Antes de Adipo Line y Gaitas... Perdón, antes de Adipo Line, nuestro querido patrocinador, vamos con otro patrocinador. Y antes de ese patrocinador, déjame que diga dos cosas muy rápidamente. Antes que la publicidad no hay nada, Juan Pablo. Bueno, ¿quién es aquí autónomo? Isidoro, Isidoro, ¿tú eres autónomo? Cómprate un móvil Orange, Isidoro. Si eres autónomo o tienes una empresa, es lo mejor que pueden hacer porque es que te quieren echar una mano. Regalamos nosotros que es tu cumpleaños. Venga, regalamos. ¿Puedo elegir modelo? Uno, fíjate que además yo tengo un móvil horroroso, ya quisiera yo. Pero bueno, en Orange lanzan las nuevas tarifas planas 24 horas de móvil. Son las tarifas habla y hay otra que es la habla y navega desde solamente 19 euros al mes. Esto no es una promoción. Elige la tuya y empieza a ahorrar. Tienes que llamar Isidoro a punta gratis al 1414 o si quieres meterte en internet, ahora te dejo el ordenador, te metes en orange-empresas.es. 1414, es Xavi Alonso al cuadrado. Dicho lo cual, dice Diego Montero en el muro del Facebook, dice, se alucinó con vosotros. Cuando no encontráis motivos para criticar a Cristiano Ronaldo os dedicáis a interpretar sus gestos, pero el caso es atizarle. Y dice Manuel Lara, dice que lleva Federico al palco, que no hace falta que vaya Luis, que Federico nos representa mejor. Sí, pero luego Federico hasta ahora no nos está haciendo la crónica. Ayer no estuvo Fede, por cierto, en el palco. Por lo menos yo no lo vi y me extraña que si hubiera estado lo hubiera visto. Y yo tampoco. Porque el partido era a las 10 de la noche. Y yo tampoco. A las 10 de la noche y claro, luego la gente madruga. Que era Diego Montero, ¿no? Pero si yo no me paso defendiendo a Cristiano, le llamo hasta solidario. He dicho que lo que hacen las ONGs allí es una broma con lo que hacen con el Madrid, con Higuaín, pero lo de ayer, Cristiano, jugó mal, pero fatal. Me dice Pedro que se está viendo obligado a llamar porque tiene que haber algún oyente que se haga clamor contra estos contertulios. Vale. Se llama Pedro y no se lo cojáis, ¿vale? Vamos con AdipoLine, que es esta empresa que patrocina la quiniela, en la que Luis Herrero no va a ganar nada y nosotros vamos a forrar. Vámonos si también participa. Claro, claro, claro. Y llamo sí o sí. Yo cubro todas las apuestas siempre, ¿viste? Parece mentira que no lo sepa. Luis, y nosotros también. ¿Queréis, queréis, y si hacemos hoy otra contra nosotros? En esta no. En esta no, que me vais a volver loco y que nos estamos gastando la pasta porque tenemos que hacer nuestra quiniela y la de Luis Herrero. Por caridad que tengo un montón de folios. A ver, por el amor de Dios. Vamos, vamos. Nos habíamos quedado ayer... Déjame un lápiz que tengo que... Lápiz, que hubiese un lápiz... Venga, a ver. Nos habíamos quedado ayer en el Málaga... Le habéis metido el chip al móvil, ¿no, Ferreira? Este, venga, vale, sigue metiendo. Nos habíamos quedado en el Málaga Español. Le toca... Y como empezamos siempre por mi derecha, que empieza Amancio. A ver, Málaga Español. Amancio Amaro. Málaga Español. No, el Málaga. No, eso es nada. No. La contra, la contra. Díjale. Dilo que viene la contra. Pero que en esta contra no participas tú, Isidoro, que esta es la contra suya solo. Bueno, ¿qué dices? Málaga está hecho polvo, hombre. Málaga está hecho polvo. Pero por eso, porque viene... Te lo compramos uno. Aunque yo no soy partidario de los unos, ¿eh? Pero es igual. Ni a ti la. A ver. Siguiente. Hércules Córdoba. Bueno, ese se está tirado. Isidoro. No te creas, el Córdoba gana afuera. Esta la he acertado yo en el Córdoba. Dije que mi amigo Paco Gémez, el entrenador, quería que iba a ganar. No sé quién no me hizo caso. No, no, perdona, que le pusimos un dos y sacamos el dos. Bueno, pues en esta voy a seguir insistiendo. Un uno. ¿Por qué? Porque el Hércules es el líder, porque está fuerte. Está bien, está bien. Este es el que nos daría el dinero, ¿eh? Sí. Ya aviso yo para variantes. No, no, pero esto es de variantes. Esto es la lógica. A ver. Deportivo Girona. Luis Herrero. Tengo que jugar limpio, ¿no? Hombre, tú... Uno, uno. Te lo diga Mancio, entonces. Uno, uno. Eso ni se pregunta. Que no, otra. Eso no se pregunta. El twist es el deportivo, esto ya sí que es un uno. Así acertamos siete, claro. Eso es. Como el Villarreal. Venga, vale. Vale. Cartagena-Murcia. Y mira, el otro día, ¿os acordáis que dijimos...? Esa es rivalidad súper regional, ¿eh? Un día provincial. Pero escucha, escucha. ¿Cómo Cartagena? Eso es la semana que viene. ¿Cómo juego Cartagena? La semana que viene. No, 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 no. Para esta quiniela habíamos dicho Recreativo-Murcia. Yo dije, eso es una X, un 2. ¿Qué va a ser? Un 1. No. Es el que palmasteis, porque el Murcia ganó al recre. Y ahora Cartagena-Murcia, una X. Derby, se pegan un poquito para un lado. Tajeo calvo, ¿eh? Tajeo calvo. La deducción ha sido... ¿Qué has dicho? Perdona, Dieter. X. X. Es más, te digo, Cartagena 0, Murcia 0. Venga, otro derby. Dos expulsados. ¿Los goles en qué minuto? En el 94. Huesca, yo no hago este. Este lo dejamos avanzado. Huesca-Elche. ¿Por qué? Si se te toca a ti. Ya, pero que es que no tengo... ¿Qué sé yo de mi Huesca? Te asesoras un poquito, el Huesca. ¿Tú cómo crees que va? No tengo que decir a ti nada. El Huesca. Es tu riesgo, correo. Pues mira, yo voy a decir 1. Confío en el Huesca. Pues yo un 2. Oye, Ferreira, no hagas señas porque te las copia Luis Herrero para lo tuyo. Claro, ¿qué dices? Salvo el mío, que he puesto el 1. En todos he puesto señores distintos. Venga, vale. Alguno de los dos se tendrá que forrar. Y como dices, lo que es Luis Herrero es nuestro. Tal como estoy viendo la quiniela, yo te diría una cosa. No la echéis. Si ganamos... No la echéis. Debes de romperla. Si nos toca, tenemos que poner dinero. Amancio, acierta tú el último resultado que las palmas vaya a dolir. Por favor, me da lo mismo. Pon un 2 por lo menos que se vea. Hay algo distinto. El 1, ¿no? Y el pleno al 15 es el Racing Betis. Isidoro. Qué bonito, el Racing Betis. Ahí me puede el corazón. Me puede el corazón. No puedo pensar en estas circunstancias. Me puede el corazón. Racing, un 1. Pero qué me dices. Racing Betis, un 1. Es el dinero. Está mi ahijao, está Adrián. Y el otro día no le vi mal al Racing. ¿Tu ahijao quién es tu ahijao? El hijo de... Adrián. Ah, por eso. Por eso, el hijo de Michel. Tiene toda la razón. No, y además es el que da dinero. En el pleno al 15 puedo coincidir, ¿no? Sí, tú vas a dar igual. Si al 15 no llegan nunca. No, yo tampoco. Venga, oye, pero esto, Isidoro y Amancio, luego llegan las variantes. Que es donde nos vamos a sacar la pasta. ¿Y quién hace las variantes? Mañana lo ponemos aquí. Luis Herrero hace un poquito de trampa y conseguimos que en la suya no saque nada. Bueno, las variantes de la quinila que tenemos, que son X y 2, son 5 nada más. Por eso Amancio se echa las manos a la cabeza. No, porque, por ejemplo, el Racing Betis, lo que da dinero es que gane el Racing. Bueno, bueno. Y si no, que se lo digan al indio. Que tenemos nueve aciertos en una quinila de Iter y vamos a por los millones. En esta tenemos yo que iría García, ¿no? El Hércules Córdoba, que hay un 1. ¿Ese es carne de triple o de doble? Pero está crecido. El Córdoba está fuerte. Está crecido el Hércules. El Hércules no... ¿Qué va a ser triple? El Hércules arrasa. ¿El Hércules arrasa? Está arrasando, está arrasando. Ha cogido la dinámica de ganar. El Córdoba viene de ganar fuera el otro día. Sí, el Córdoba también estuvo bien en elche. Estuvo en el juego. En elche, sí, la jugó muy bien. Pero no ha perdido tiempo, que si no se lo robáis a los oyentes. Venga, pues los oyentes tienen un teléfono que marcar, que es el teléfono Guijuelo. 91-573-9725. Expertos en salud y nutrición afirman que la dieta mediterránea de la que el jamón ibérico de bellota forma parte, ofrece calidad de vida y elevada expectativa de longevidad. Haga su pedido a Guijuelo Directo y descúbralo. Le ofrecemos jamones enteros, deshuesados, incluso loncheados, listos para servir, cómodamente y adaptándonos a su presupuesto. Se los enviamos directamente a su casa. Marque el 984-1028, 984-1028 o visítenos en guijuelodirecto.es Fútbol es radio. Con Luis Herrero y Dieter Brandao. Bueno, está el Facebook que arde porque Pedro, que ha dicho, quiero entrar y voy a entrar por teléfono. Yo he dicho, a ese no le paséis. Y entonces si hay censura e inquisición, han puesto la dirección de Juan Pablo. Pues no desmintas lo que es evidente. No, pero si no hay censura e inquisición, es que esto llama a tanta gente que, oye, algunas veces te toca, ¿no? ¿No va a tener censura? Ah, yo creía que si te había. ¿Y tú crees que si hubiera censura te iban a llamar los de la LED y a ti? ¿Cómo te pones? No, aquí entra el que quiera. Por ejemplo, me da mucho miedo la primera llamada. No, hombre, no. Que Luis llame desde Barcelona, pero es un tío cordial. Luis es un tocayo amigo del programa. Luis, bienvenido. Buenas tardes. Fíjate si es amigo que no quiere hablar con nosotros. Luis estaba en Barcelona. Debe ser que nos ha cortado la comunicación, Russell. Por lo menos un poquito más cerca. Sí, hombre, fue en la brada. José Antonio, bienvenido. Buenas tardes. Sí, se escucha, pero se escucha bajito. A ver si lo conseguimos escuchar. Luis, otro Luis. El tocayo de Herrero que está en el control técnico. Bueno, mientras... José Antonio. ¿Estás ahí? Sí. Pues habla. Hola, buenas tardes, Luis. Buenas tardes. ¿Qué pasa? Partiendo de la base... A ver, yo quería proponer dos cosas. Partiendo de la base de que Mourinho no me cae bien. Y creo que ha perjudicado bastante la imagen del equipo. A partir de eso, dos cosas. Pienso que Sergio Ramos es central, pero vamos, de cabo a Rago. De acuerdo contigo, totalmente. Lo del lateral derecho de Sergio Ramos fue un invento del señor Luis Aragones. Que parece que ha descubierto la pólvora. No, menos en Sevilla ya ha jugado de lateral. Que no. No, no, no. Fue Aragones el que... Que no. En Sevilla había jugado de todo. Que Sergio Ramos es un central como la Copa de un Pino. Además, está rápido, está llegando al cruce. No comete los errores que comete en el lateral. Ni hace las barbaridades que hace en el lateral. Por lo que sea, no lo sé. Pero yo creo que es su posición natural. Y otra, creo que Mourinho debe hacer los cambios antes. No puede ser que vayamos ganando 3-0. Un partido resuelto y no haga un cambio. Es que no lo consigo, no sé. Y totalmente de acuerdo contigo también. Y además, hay cambios que yo, ganando 3-0 y quieres dar minutos a alguien, pues saca Callejón, hombre. Claro, claro. Bueno, lo de los jugadores españoles con este hombre y lo de la cantera, que con eso estoy con Isidoro totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es un desastre. Porque con este hombre no juegan, no juegan. Ni ha jugado a Canales, ni ha jugado a Pedro León, ni va a jugar Callejón. Y Granero ya se puede buscar equipo. O sea, eso está claro. No sé lo que tiene, pero es así. Vale, gracias. Y por lo demás, que sigáis con el programa como estáis, que es un encanto de programa. Muchas gracias, José Antonio. Un abrazo a todos. Una cosa que me gustaría saber la opinión de Amancio de Isidoro sobre Granero. ¿Le queda grande el Madrid, Isidoro? Yo creo que lo que le va quedando cada vez es más lejos. Yo creo que Granero va a ser probablemente uno de los que puedan salir en... ¿En enero? Yo, desde luego, no lo vivo desde dentro. Pero por lo que veo desde fuera, si él quiere jugar al fútbol, debería de planteárselo. ¿Amancio Maro? Sí, sí, con la línea de Isidoro. Por la edad que tiene y los pocos minutos que le dan para jugar. Primero, cuando juegas al fútbol, juegas por vocación. Y lo que tratas es divertirte. Luego, es una profesión y lo que quieres es participar. Yo creo que es muy bonito pertenecer al Real Madrid, pero si los días pasan y cuentan poco conmigo, prefiero sufrir y disfrutar más en otro equipo. Ahora te fías, ¿no? Eso es lo mismo que te dije yo ayer, pero tienes tú que decir... Voy a ver si alguien... Evidentemente. Segundo intento en Barcelona, a ver si es la segunda o la vencida. Luis, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, soy Luis de Barcelona. ¿Qué tal, Luis? Cuéntanos. Muy buenas tardes. Mira, soy Luis de Barcelona y doy fe de que no hay ninguna Inquisición que haya hecho ninguna cosa extraña en la primera llamada. A que no te han cortado, no ha habido censura de ningún tipo. Encima reparten consignas y dicen lo que tiene que decir cada oyente. Qué vergüenza. Cuéntanos, Luis, ¿qué quieres decir? Pues mira, que ha sido un error mío y, por tanto, nada. Pero quería felicitaros por el programa, sin duda. También decir que soy de la generación de Luis Herrero, más o menos de la edad. Y que, bueno, es un placer conoceros y poder intervenir. Bueno, no es la primera vez que llamo a mi saga. Hace una semana llamo a mi hija Mónica, también de aquí de Barcelona. No lo sé si la recordaréis. Y yo lo que quería hoy aportar, más que nada, es la firme convicción de que este año vamos a ganar la Liga. Seguro, seguro. Tengo yo este palpito de que ganamos. Sí, bueno, evidentemente. La Liga de Campeones y la Liga normal. O sea que... Qué ganas es, viviendo en Barcelona, ¿verdad, Luis? Sí, porque en mi caso se da un fenómeno muy curioso y por eso le quisiera hacer una pregunta también a Mancio. Y es que cuando yo vivía en el caso de San Juan, de jovencito antes de venir aquí, era del Barça. Era del Barça que entonces jugaban desde Sadurnías hasta, por recuerdo, por ejemplo, a Marcial, a Bustillo, a Martín Filósica. Yo no sé si es la época de Mancio, pero sí que quería decir que las simpatías que teníamos por los equipos no son las de ahora. Y con el tiempo, y después de dejar el fútbol un tiempo, sí que me he vuelto a hacer del Barça. Perdón, del Madrid en este caso. Y convencido, y mi familia, pues por esto. Un poco por reacción ante el ambientillo que vivimos. Bueno, yo le entiendo porque si hablas de la época pasada y te habías hecho del Barcelona, ¿no? Sí, sí, de pequeño. Pues te habías hecho del equipo pequeño, ¿no? Porque como no ganaba, ganábamos nosotros. Y ahora que está en territorio con Manche, se hace del Madrid. Para sufrir. Yo creo que Luis tiene algo de masoca. No, no, yo creo que como lo que digo es cierto. Este año vamos a empezar a disfrutar y me alegraré por mis hijos. Venga, pues un saludo a todos. Un abrazo también para Mónica. Un besazo, Luis. Bueno, vamos a disfrutar, pero serenidad, calma, sosiego. ¿Pero por qué has venido tú hoy así? Porque me conozco. Disfrutemos dos días. Portada de Marca, Rasa, grandes titulares. Portada de asalta, velocidad y altos vuelos. Digo, chico, pues bien. Está muy bien. El Madrid jugó una media hora maravillosa. A mí más que por el resultado, fue por el juego en esa media hora. Nos imaginamos ese primer tiempo de Málaga o esos 30 minutos de… Si lo hace el Barça. No, no, no. Que lo haga 90 minutos. Ah, bueno, entonces… Es imposible. Yo creo que es imposible aguantar ese ritmo. Es imposible. No se puede. Es una barbaridad. Es imposible. Ayer volaba, el Madrid volaba. Claro, es que da la casualidad que precisamente por esa presión, por esa presión, se producen los goles. Imagínate que tengas esa presión y que dé el descanso y tengas 0-0. Hombre, es que… Hombre, bueno, por supuesto eso. Pues… ¿Qué pasará en el segundo tiempo? Que te has gastado la gasolina y tienes que pasar por… ¿Qué pasará en el segundo tiempo? A sufrir. A sufrir. No, pues que la gente, no sé, pues que la gente sacará de la reserva. También un coche, pues tiene reserva. Y hará lo que puedan y los cambios… Porque el hecho de que nos entusiasme, que nos entusiasma como juega, ¿eh? Se puede dar el caso de no estar acertado. A mí la cautela de Luis Herrero solo la comparto por una cosa, y es que el Madrid todavía no se ha enfrentado a el Barcelona o a un equipo importante de Champions. Sí, se ha enfrentado al líder y ha perdido. Bueno, sí, pero… Bueno, no, vamos, no, no, no. No, al equipo con el que mejor está. También se ha enfrentado al último de la tabla y ha empatado. No le gustan los extremos. Hombre, yo… Somos un equipo centrado. Bueno, pues… Hay que hacer un ejercicio, yo creo, que es… El año pasado, por estas fechas, yo no me acuerdo exactamente cuando fue el partido del Madrid contra el Barça, debió ser por estas fechas. Creo que en noviembre. El Madrid venía de marcar 7-8 goles al Atletic de Bilbao en el Bernabéu. Y estaban todos crecidísimos, crecidísimos. Y el Madrid jugaba muy bien, y era el mismo Madrid que vemos ahora, presionando, jugando bien al contra del golpe, una maravilla. Pero, cuando llegó el partido contra el Barça… El Madrid que vimos ayer, los primeros 30 minutos, no lo habíamos visto esta temporada. La otra temporada, ¿no? La otra temporada inició medianamente así, y luego ya empezó a no poder hacer esa presión. Pero no, ya insinuó algo parecido en Málaga. Sí, sí. Y tendréis que reconocer que es una manera distinta de jugar a la que Mou le había pedido al Madrid hasta ahora. Es decir, es verdad que uno acierta cuando rectifica muchas veces, pero hay una rectificación en el planteamiento, una rectificación a mejor, a bien. Solicitada desde los cuatro futbolistas. Coinciden… Mira, los dos partidos que el Madrid no ha ganado este año, los que hemos hablado, Levante y Racing, son equipos que no manejan bien la pelota. O sea, no son equipos como el Villarreal y como el Málaga, que en teoría su fuerte es tener la pelota, y ante esos el Madrid hace presión. No puedo tener la pelota, si la tienen ellos, me hacen daño, presiono. Resultado, 4-0 la primera parte, 3-0 la primera parte. Yo creo que eso es lo que tiene que aplicar el Madrid en todos los equipos, pero cuando ve que no le disputan la pelota, parece como que se relaja, ¿no? Y ese es su error. Lo es, lo es. Este Madrid tiene problemas de cabeza, lo digo en serio, porque hay un viejo principio pugilístico que dice, cuando tengas a tu rival contra el Rincón, remátalo, porque si no, reviven. La segunda parte del Málaga no nos cayeron tres porque tuvimos mucha suerte, hubo dos palos y Casillas tuvo un par de cosas muy inspiradas. Y yo quiero que el Madrid sea capaz también de decir, oye, que no voy a estar siempre con el cálculo, que muchas veces el cálculo te sale mal. Y además, Luis, lo que hemos hablado antes, y lo comentó un oyente también, que se tarda demasiado con estos resultados en hacer los cambios, que no estamos diciendo, voy a sacar un jugador de recambio muy inferior al que voy a cambiar, todo lo contrario, fíjate en las reservas que viene. De acuerdo, y te voy a dar un argumento más, un argumento que a lo mejor muchas veces, no lo sé, a lo mejor me equivoco, los jugadores nos entren en la cabeza. Es muy caro ir al fútbol. La segunda parte fue un coñazo insoportable. Hubo pitos, ¿eh? Hubo pitos. Hubo pitos. En el Bernabéu tú no puedes hacerlo del Málaga, no puedes levantar el pistón y decir que pasen rapidito los 45 minutos, porque ya no es solo caro, es que son las 11 y media de la noche. Claro, hombre. Mucha gente estaba llegando tarde a casa y te dices, oye, vosotros sois jugadores del Madrid, ya habéis estado en el Bernabéu, y a poco que echar la pelota para atrás ya te silban. Bueno, pero vete tú a saber si en el descanso el entrenador, o entre ellos mismos, oye, pues vamos a dosificar, vamos a dosificar que la liga es muy larga, tenemos próximo partido ya el sábado otra vez, el martes o el miércoles de la semana siguiente, es decir, quieras o no. Mancio, eso lo tiene que hacer el entrenador. Bueno, estoy diciendo que en el vestuario lo habrán dicho el entrenador o los propios jugadores. El entrenador, que tú lo has sido y muy bueno, de veterano no, no puedo decir lo mismo, desgraciadamente, pero el entrenador ya sabe o intuye o piensa la alineación que va a sacar el sábado que viene, Mourinho la sabía prácticamente antes de ayer. Saca que no vas a sacar. Exacto, maneja esa situación y saca tres jugadores de recambio. Está claro que va a jugar fuera con el agua y con el cil. Pues si necesitas dosificar a la gente, pues ala, callejón, sal a correr un poquito. Cuentrao, que no vas a jugar. A ver, que te está esperando en Barcelona otro día. Esteban, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Tú dirás, Esteban. No, bueno, antes me ha quitado ya casi el argumento un oyente, que yo sé de acuerdo, que Ramos, vamos, de central tiene un empaque, vamos, que lateral, ni arte de vino. Y que si hubiera venido Maicon en el pasado año, yo creo que la historia hubiera sido diferente. Quizá no para ganar todo, pero hubiera sido muy diferente. Y con respecto a que no nos hemos enfrentado al líder, no es cierto. Nos enfrentamos al, bueno, sí, al Levante sí, pero al Barcelona, que es el Coco, yo creo que a la Supercopa fuimos mejores. Pues, y salvo el paréntesis del Racing y del Levante, el Madrid este año yo creo que es mucho más equipo y que tiene muy buena pinta. Como está la moral de los madridistas en Barcelona, ¿eh? Hombre, a ver, no hay que menos preciar a Barcelona, que sigue siendo un equipo que tiene unos automatismos y que está en un bache, pero que lo está sacando con puntos. A diferencia del Madrid, que contra el Racing y el Levante se dejó cinco. Y eso es muy importante, que hay que ver al final de la liga, ¿eh? Pero, Esteban, estoy de acuerdo con todo lo que dices, pero con la cabeza en su sitio, la media hora del Madrid que tanto estamos alabando todos y que nos ha dejado tan deslumbrados, es exactamente la plantilla del año pasado sin ninguna incorporación nueva. A ver qué pasa con Sahín, ¿eh? Bueno, no, yo te digo de la primera media hora que jugamos ayer, es decir, que es más equipo, pues, porque están más conjuntados, más motivados, porque hay otro estado de ánimo, o porque, que es lo que yo creo, Mourinho por fin ha descubierto que el Madrid tenía que jugar de otra manera. Y yo creo que... Oye, hay una cosa, yo soy de Higuaín, pero yo estoy encantado de que Benzema esté jugando así, o sea, a mí me da igual que juegue uno de los dos, o sea, yo no creo que haya aquí ningún... ningún drama, ningún problema, al contrario, el problema lo tiene el contrario, ¿qué se lleva? Pues sí, sobre todo si siguen metiendo goles Higuaín y goles y pases Benzema. Bueno. Yo aprovecho para soltar la cuña. No, no, no pinches a Amancio, que Amancio hoy estaba conmigo. El pase que da Benzema, los dos pases que da Benzema, no los de Higuaín, que repito, tiene otras cualidades. Entonces, dejadme decir solamente una cosa, porque es que ya no aguanto más. ¿Alguien vio ayer a Benzema fallar alguna ocasión de gol? No. ¿Algún salto de cabeza o algo así? ¿Pero lo visteis o no lo visteis? No. Ah, ¿no lo visteis? No, no lo visteis, ¿verdad? No, no. Tienes razón. ¿Qué me diríais del remate de cabeza? Pues que falló una ocasión de las que no se pueden fallar, en la que remate de cabeza y se la tira al cuerpo. Al cuerpo, claro, claro. Pero colócala, chico, al otro palo. Que si hace eso igual, no me acordaba. Si hace eso, si hace eso... El centro fue una porquería. Y ahora, mátalo. Y ahora, hablas tú del centro. Yo no lo vi, yo no lo vi, no sé. ¿Qué estarías haciendo? Señor lateral, y no, aparte de otras cosas, señor lateral, día de tu cumpleaños, ofensivamente, que no defensivamente, y un lateral tiene que hacer las dos cosas. No sé, no conozco un lateral zurdo mejor que Marcelo en el mundo. Yo no conozco un medio volante como Marcelo. Eso es verdad. Todavía lo de lateral defensivo me lo tiene que demostrar. Es el mejor recatador que tiene en Madrid. Es decir, es el más eficaz en el 1-1. Que los rivales sepan que como no tengan un extremo derecho... Pero eso no es un lateral. Como no tengan un extremo derecho para anclar a Marcelo a defender, lo van a pasar que anotar. Pero es que la temporada, cuando se deca... Un equipo, hombre, depende de la cobertura, depende de... También es verdad que se notan mucho menos las carencias de Marcelo. Gracias a los otros tres. Gracias a que Sergio Ramos está haciendo la cobertura por la izquierda. Y a Pepe se la hace Sergio Ramos. Y a Pepe se la hace Arbel. Lo mismo que ayer, que Lira y Xavi estuvieron muy bien. Bueno, pues muy bien vamos a terminar, porque en punto empezará en casa del Herrero. Isidoro, felicidades. Gracias. Y el jamón. Amancio hasta la semana que viene. Y el jamón. Y el jamón nos lo vamos a comer ahora nosotros mientras tú trabajas, Herrero. A disfrutar. ¡Gracias!